Hola amigos, bienvenidos al canal de matemática y ciencia a continuación se resolverá un ejercicio sobre el tema de ecuaciones de segundo grado usando la fórmula general con la diferencia de que ahora tenemos acá un coeficiente 3 y además observamos que 3, 6 y 180 pueden ser factorizados o sea yo puedo sacar tercia a los 3 a es 3, b es 6 y c es menos 180 pero yo puedo sacar tercia a todo, o sea dividir la ecuación entre 3 si yo divido la ecuación entre 3 quedaría pues x al cuadrado más 6 entre 3 pues quedaría 2 y menos 180 entre 3 me quedaría 60 menos 60 0 entre 3 pues obviamente es 0 y ahí aplicaría la fórmula general repito aquí sería b ahora sería más 2 c sería menos 60 y a sería 1 y por qué ustedes dirán y por qué encerré a 3, b más 6 y c menos 180 porque podría haber empezado así y aplicar la ecuación de segundo grado pero el asunto se me iba a alargar más las cantidades a trabajar iban a ser más grandes porque aquí los son, son más grandes que los de acá acá es 1, 2 y menos 60 entonces es mejor simplificar si se puede, ¿no? porque a veces no se puede y trabajar mejor así ya sabes que la fórmula es esta, ¿no? x es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac todo sobre 2a muy bien entonces empecemos si lo emplazo me va a quedar entonces x igual menos b que es 2 más menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 4 veces a que es 1 por c que es menos 60 y todo sobre 2 veces a que es 2 por a 2 por 1 2 entonces x me va a salir acá menos 2 más menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 4 menos por más por menos es más 4 por 60 es 240 y abajo me va a quedar siempre 2 entonces ahora 240 más 4 es 244 me va a quedar x igual menos 2 más menos raíz cuadrada de 244 y abajo 2 entonces como en otros videos expliqué el 244 no tiene una raíz cuadrada exacta no es un cuadrado perfecto entonces hay que descomponer 244 244 lo descompones así mitad es 122 mitad es 61 y bueno esto es un número primo es un número primo entonces saco 61 entonces sería 2 por 2 por 61 es decir que 244 lo podría poner como 2 por 2 4 por 61 entonces voy a poner como 4 por 61 y saldría así x igual menos 2 más menos raíz cuadrada de 4 por 61 y abajo entre 2 entonces x es menos 2 raíz cuadrada de 4 es 2 y raíz cuadrada de 61 que queda indicado sobre 2 x entonces es si saco mitad de arriba me quedaría menos 1 más menos raíz cuadrada de 61 entre 2 saco mitad de mitad me va a quedar menos 1 más menos raíz cuadrada de 61 entonces la primera solución va a ser menos 1 más raíz cuadrada de 61 y la segunda solución va a ser menos 1 menos raíz cuadrada de 61 y estas serían las soluciones a esta ecuación entonces si comparamos esta ecuación con las demás con los de videos anteriores pues repito vas a encontrarte con que en los videos anteriores la raíz cuadrada que se había aquí era exacta pero en este caso ya no y los suscriptores que me escribieron me pidieron videos así donde la raíz cuadrada de este número no sea exacta pues ya se sabe que hacer muy bien entonces espero que te haya gustado el video y si fue así pues haz clic en el botón me gusta o si no compártelo con tus amigos y si quieres recibir videos como este pues suscríbete al canal y próximamente te llegarán más videos de diversos temas que estoy preparando y todos todos pensados en que aprendas matemática y más adelante también física o química muy bien gracias